METELE MANO A TODO LO QUE TENES PARA HACER CON GOLDEX TENEMOS A LEONARDO MELASI EN LÍNEA PARA HABLAR UNOS MINUTOS CON NOSOTROS LA VERDAD UNA DE LAS FIGURAS DEL PARTIDO DE AYER Y QUE CONVIRTIÓ EL TERCER ROLLE JUSTAMENTE FRENTE NACIONAL ASI QUE BUENO LE DAMOS LA BIENVENIDA AL PROGRAMA LEONARDO BUENOS DÍAS MUCHAS GRACIAS POR ESTAR CON NOSOTROS CONTANOS COMO ESTÁS Y LOGICAMENTE LAS REPERCUSIONES LUEGO DEL PARTIDO HOLA BUENOS DÍAS LA VERDAD QUE MUY CONTENTO LA VERDAD QUE FUE UNA NOCHE MUY LINDA LA QUE PASÓ AYER LOS PREPARAMOS TUVEMOS UNA SEMANA PREPARANDO PARA HACER PARTIDO PARA COMO TODOS SABEN JUGAR CONTRA UN GRANDE EL MAPA DE UN EQUIPO QUE ESTÁ EN LA SEGUNDA DIVISIÓN MOTIVA MUCHO Y COMO LE DIJE A MIS COMPAÑERO TENÍAN QUE APROVECHAR LA OPORTUNIDAD MUCHOS NUNCA ÍAN JUGAR EN EL ESTADIO Y BUENO LA VERDAD QUE HOY YA UN POQUITO MÁS EN FRÍO COMO LA GENTE TE ESCRIBE FAMILIARES LA VERDAD QUE A UNO LOS PONES MUY CONTENTOS YA VAMOS A IR AL PARTIDO PERO RECIÉN HABLABAS DE LA PREPARACIÓN CONTÁNOS COMO FUE ESA SEMANA PENSANDO EN EL PARTIDO JUSTAMENTE DE FRENTE NACIONAL PORQUE UDEDES TAMBIÉN ESTOY HABLANDO DE RAMPLA ESTÁN COMPITIENDO POR ENTRAR A PLAYOFF EN LA SEGUNDA DIVISIÓN ENTONCES COMO COMPAGINARON EL TEMA DE JUGAR FRENTE NACIONAL POR LA COPA URUGUAY Y ADEMÁS ESTAR PENDIENTES EN EL TORNEO DE SEGUNDA DIVISIÓN FUE MUY LINDO FUE MUY LINDO Y NOSOTROS TENEMOS UN PLANTIL MUY GRANDE DE 30 JUGADORES MARCELO DESDE EL PRIMER DÍA FUE MUY SINCERO DIJO QUE LA COPA LE IBAN A JUGAR LOS QUE NO VENÍAN JUGANDO JUSTO HACIÓN CONTRA UN DEPORTIO MALDONADO JUGAMOS LA MAYORÍA DE LOS QUE JUGAMOS AYER Y EL LO DIJO ESTO SE LO GONÓN UDEDES POR UDEDES TAN HOY SE PUEDEN DAR EL LUJO DE JUGAR UN PARTIDO CONTRA UN GRANDE YO SIGO CONFIANDO EN LO QUE NO VENÍAN JUGANDO PARA QUE GARAN UN RODAJE Y ESTÉN PREPARADOS QUE LA MAYORÍA SI BIEN TRES O CUATRO YA HAYAN PASADO PARA EL OTRO LADO POR CAPAZ Y QUIZÁ QUE LO MÁS SEGURO POR EL RENDIMENTO QUE TUVIMO CONTRA EL DEPORTIO MALDONADO NOS DEJÓ MÁS TRANQUILOS Y NUNCA FALTABA LA BROMA DE QUE LOS QUE HOY VENÍAN JUGANDO TAMBIÉN QUIENÍAN JUGAR Y ESO UN PARTIDO QUE CONTRA UN GRANDE TODO JUGADOR QUIERE JUGAR Y NADA PERO CON LA TRANQUILIDAD DE QUE LOS QUE LO IBAN A HACER LO IBAN A HACER MUY BIEN SABÍAMOS QUE VAMOS JUGAR CON MUCHOS MUCHOS JÓVENES QUE LA VERDAD ME HAN SORPRENDIDO MUCHO PORQUE TANTO ISAC QUE DE RAMPLA PERO EL CHINO VASQUE QUE VENÓ A LIBERPUL UN JUGADOR QUE TIENE UN NIVEL Y YO SOY UNO DE LOS QUE LE DA LO MÁS MUY BUENO Y ERAN PARTIDOS PARA QUE ELLOS APROVECHARAN MÁS QUE NADA QUE SON JÓVENES QUE TIENEN TODO UNA CARRERA POR DELANTE Y QUE YA EMPEZARSE A MOSTRAR DESDE AGORA Y SACARLE ESE NERVIO QUE LO TENÍA UNO CUANDO A SU EDAD QUE SE SOLTARAN Y QUE DEMOSTRARAN NADA MÁS QUE ESTÁN A LA ALTURA DE JUGAR EN CUALQUIER EQUIPO DE PRIMERA DICIÓN Y POR SUERTE ASÍ PASÓ SI, BUENOS ESTABAS HABLANDO RECIÉN DEL TEMA GRUPAL LO QUE QUEDA CLARO ES QUE LA UNIÓN DEL GRUPO ES IMPORTANTE TAMBIÉN PARA LOGRAR TRIUNFOS DE ESTA MAGNITUD SE LLEVAN BASTANTE BIEN UDEDES ENTRE LOS TITULARES Y LOS SUPLENTES COMO VOS ASÍ LO DECÍAS Y ESO AYUDA A LA HORA DE ENFRENTAR ESTE TIPO DE PARTIDOS SI, SIN DUDA YO VENÍMOS HACI UN TIEMPO LA VERDAD QUE LA LLEGADA DEL TOCO MANDANADO LE DIO UN CAMBIO AL GRUPO DE 120 GRADOS LA VERDAD QUE LLEGÓ EL Y CAMBIÓ MUCHÍSIMO YO CREO QUE COMO YO SE LE DIGO A ELLO ES DIFÍCIL TENER UN GRUPO COMO EL QUE TENEMOS HOY YO JODIENDO LE DIGO PARA MÍ QUIERAMOS UNA FAMILIA PORQUE EN UN PLANTER DE 30 JUGADORES IR HACIEN UNA TEPORADA QUE HABÍAMOS EN 11 PARTIDOS DICHO DOS PUNTOS O EMPEZAR 11 PUNTOS BAJO ATENA 11 PUNTOS BAJO DE CENTRAL QUE TODO EL MUNDO YA DECÍA QUE LOS ESTAMOS PREPARANDO PARA JUGAR EL REPECHAJE PARA NO DESCENDER Y NOSOTROS LO FUIMO CUANDO TERMINÓ EL CAMBIO Y SE FUERON TODOS 5 UNA SEMANA DE VACACIÓN Y NOSOTROS ENCERRANDO EN UN LUGAR QUE POR SUERTE PUEDO CONSEGUIR RAMPLA PERO QUE NO ERA EL MEJOR Y SACAR ADALANTE COMO LO SACAMOS Y A UNO LO LO PONE MUY CONTENTO PORQUE SON MUCHOS JUGADORES UN PLATTER DE 30 Y QUE LLEGUEN LOS QUE NO ESTÁN JUGANDO EN INCITADO CON UNA SONRISA CON ESA ALEGRÍA Y COMO YO LE DIGA A ELLO SOMOS UNOS PRIVILEGIADOS Y LO TENEMOS QUE CUIDAR ESO PORQUE NO YO POR SUERTE TUVE EN MUCHOS GRUPOS Y VER ESTE GRUPO QUE TENEMOS LA VERDAD QUE NO ES NADA FÁCIL Y EL CON LO QUE UNO LEYÓ EL FÚBOL DE LA EXPERIENCIA EL CENORAN LAS COSAS SI NO TENÉS UN BUEN GRUPO PUEDÉ TENER 10.000 JUGADORES BUENOS PERO SI NO TENÉS UN GRUPO QUE UN COMPAÑERO QUE TE RESPALDE UN COMPAÑERO QUE TE VEA MAL Y SE DE CUENTA Y ESTÉ CONTIGO LA VERDAD QUE ES MUY DIFÍCIL Y TAMOS UN PASO TAMOS UN PASO DE QUE NADIE PENSABA QUE FALTANDO UN PARTIDO NOSOTROS ÍAMOS A DEPENDER DE NOSOTROS PARA CLASIFICAR A LOS PLAYOS VA A SER MUY DURO MUY DURO PORQUE MIRAMAR ES UN GRAN EQUIPO PERO YO CREO QUE NOSOTROS ESTAMOS CAPACITADOS PARA PODER LOGRAR ESE PARTIDO EL DOMINGO Y IR POR EL ASCENSO QUE FUE LO QUE NOSOTROS SI LO MENTALIZAMOS EN ESA PREPARADA CHIQUITA QUE HICIMOS Y HABLANDO DEL PARTIDO DE AYER CONTÁNOS COMO FUERON ESOS MINUTOS PREVIOS AL PARTIDO COMO FUE UN POCO LA ARENGA DEL TÉCNICO QUE HABLARON TAMBÉN BUENO VOS LO DECÍAS JUGARON LO QUE NO VENÍAN TENIENDO MUCHOS MINUTOS ENTONCES QUIZÁS ESTABA LA OPCIÓN DE DEMOSTRAR CONTÁNOS COMO FUERON ESOS ESOS MINUTOS PREVIOS AL PARTIDO FRENTE NACIONAL Y ENCIMA EN EL ESTADO CENTENARIO LINDO LINDO Y A LA VEZ SE VEÍA COMO TE DIGO EN LOS JÓVENES ESA ANSIDAD ESA ANSIDAD ESA ANSIDAD DE YA QUERER JUGAR QUE A VECES A VECES TE JUEGO UNA MALA PASADA PERO NOSOTROS LOS MÁS GRANDES TRATAMOS DE DE ESTAR SIEMPRE ARRIBA QUE TENÍAN QUE DIFUTAR QUE ÍAMOS A JUGAR CONTRA UN GRANDES QUE NO ES NADA Y MÁS PARA NOSOTROS QUE ESTAMOS EN UNA SEGUNDA DIVISIÓN SE DIÓ POR EL TEMA DE LA COPA PORQUE SI NO ES MUY DIFÍCIL Y MARCELO NADA COMO TE DIGO SACANDO RESPONSABILIDAD Y EL YA TUVO EN PEÑAROL Y SABE SABE LO QUE SON ESE TIPO DE PARTIDOS ENTONCES QUE DISRUTEMOS QUE DISRUTEMOS Y QUE AHÍ ADENTRO ÍAMOS A SER ONCE CONTRA ONCE Y Y QUE NOSOTROS EL CONFIÁBA EN NOSOTROS Y QUE PODÍAMOS GANAR QUE PODÍAMOS GANAR Y POR SUERTE FUE COMO SE DIÓ MIENTRAS TRANCURÍA EL PARTIDO Y VOS ESTABAS JUGANDO JUNTO AL EQUIPO SE VEÍAN O MOTIVADOS POR ASÍ DECIRLO POR COMO ESTABA EL TRÁMITE DEL PARTIDO QUE QUE PODÍAN REALMENTE GANARLO CONTANOS COMO LO VIVISTE ESOS MINUTOS DENTRO DE LA CANCHA Y SI CUANDO COMENZÓ EL PARTIDO Y Y LA VERDAD MIRAD PARA PARA EL COSTADO Y VEÍA A MI COMPAÑERO COMO ESTABAN PRESIONANDO Y CUANDO NOS RECUPERAMOS EL FINAL SE SINTIÓ TAL VEZ PRESIONADO POR LA MITADO LA CANCHA QUE NOSOTROS LE QUITAMOS LA PLATA ENSEGUIDA EMPEZAMOS A GANAR LA SEGUNDA Y POR SUERTE VINO ESE GOL AHÍ QUE LO DIO MÁS TRANQUILIDAD Y DESPUÉS COMO EQUIPO GRANDE TENÍAN ELLOS LA RESPONSIBILIDAD DE SALIR A BUSCAR EL PARTIDO Y NOSOTROS LO MANEJAMOS MUY BIEN ESO TAMBIÉN YO CREO QUE EN GENERAL AYER HICIMOS UN GRAN PARTIDO Y MERECIDAMENTE LA LLEGAMOS LA LLEGAMOS RESULTADO Y DESPUÉS SOBRE EL FINAL DEL PARTIDO LLEGÓ LA CEREZA DE LA TORTA QUE FUE TU GOL CONTÁNOS UN POCO COMO LO VIVISTE Y COMO VIVISTE LA JUGADA SOBRE TODO PORQUE FUE FUE UNA DISPUTA AHÍ CON ALMEIDA QUE PUDISTE GANAR CONTÁNOS UN POCO COMO VIVISTE EN ESE MOMENTO LA JUGADA DE TU GOL SI LA VERDAD QUE PARA EL JUGADOR SIEMPRE HACER UN GOL ES BUENO Y MÁS LA ESPOSIÓN QUE JUEGO YO QUE ES ARRIBA PERO PERO MÁS QUE NADA CONTENTO COMO TE DECÍA POR LOS COMPAÑEROS Y YO CREO QUE QUE COMO YO ME HAY ACALAMBRAO Y LA VERDAD NO HE PENSADO A VOLVER PORQUE MIMO LOS JUGADORES NACIONAL ME VIERON Y VIERON QUE ME HAN QUEDADO UN HUEGO QUE YA VENÍA YA VENÍA CALAMBRADO CUANDO YO ENTRO JUSTO SE DA EL PELOTAZO Y ME PARECE QUE ALMEIDA SE PIENSA QUE NO VOY A IR POR COMO POR COMO RECIÉN ENTRÉ Y TUVE NOS MINUTAS AFUERA Y YO CUANDO DECIDO A IR YO VEO QUE EL METE EL CUERPO POR METERLO Y AHÍ ME SIENTA A MÍ Y AHÍ COMO QUE QUIERE SACARLA Y LA PELOTA LE PICA UN POQUITO Y CUANDO ME QUEDO AHÍ DIJE TAL LE DOY LE DOY SUAVE SUAVE UN POQUITO SEPARADO AL COLERO Y POR SUERTE ENTRÓ Y SE TE PASAN MUCHAS COSAS POR LA CABEZA LA FAMILIA LOS AMIGOS QUE SIEMPRE ESTÁN YO JUSTO HE TENIDO UN PROBLEMA AHÍ LA SEMANA PASADA CON LOS HINCHAS Y LA VERDAD FUERON DÍAS MUY DIFÍCILES MÁS QUE NADA POR LA FAMILIA QUE ES LA QUE SIEMPRE ESTÁ Y ES LO QUE YO LE DIGO ES LO QUE TIENE EL FÚBOL A LA SEMANA PASA ESTO Y NADA LA VERDAD QUE MUY CONTENTO AGRADECIDO A MIS COMPAÑERO COMO TE DECÍA AL PARTIDO SIGUIENTE QUE A MÍ ME ME EXPULSA SIN NINGÚN MOTIVO PERO ESTÁS DE FÚBOL SALI EN LA CANCIA CON LA CAMISETA 32 Y ES LA VERDAD QUE COMO TE DIGO PASA EN ESTOS GRUPOS NADA MÁS Y ENTRÉ ACALAMBRADO Y SIEMPRE QUISE ESTAR EN LA CANCIA POR ESO MISMO ¿NO? PORQUE ESO ME BANCARON ME BANCARON EN LA DIFÍCILES Y BUENO DE ESO SE TRATA EN LOS GRUPOS ESTAR AHÍ CUANDO CUANDO UNO ESTÁ ESTÁ POR CAER O ESTÁ ANÍMICAMENTE ESTÁ MAL Y Y YO CREO QUE QUE PASA POR AHÍ Eh Bueno VOS RECIÉN ME DECÍAS QUE QUIZÁN NO VENÍAS TENIENDO EN LOS ÚLTIMOS MINUTOS Y TAMBIÉN NOS COMENTABAS DEL CONFLICTO POR ASÍ DECIRLO QUE HABÍAS TENIDO CON LA HINCHADA DE RAMPLA SENTÍ QUE EL GOL Y EL PARTIDO QUE HICISTE EN EL DÍA AYER FUE COMO UNA ESPECIE DE REIVINDICACIÓN JustAMENTE CON LA GENTE Y PARA LA GENTE DE RAMPLA Sí, sí Sin duda Por eso Le pedí disculpas Yo me equivoqué Eh Estaba a mil El muchacho El del hincha Me insultó a mi madre Desde que salí Desde que me expulsaron Y cuando llegué al vestuario Estaba llegando al vestuario Era el mismo Y me insultó de muy cerca Y la verdad No me aguanté Eh Sé que está mal Sé que está mal Pero bueno Me iba con la expulsación A mil Y pasó eso Y Y también entiendo al hincha También entiendo al hincha Él no sabe lo que pasó Y lo estamos jugando Era una final Y Y entro cuatro minutos Y me expulsan Eh También hay que Hay que ponerse de ese lado Y Y yo quería eso Hablé con una Una dirigente Y le dije yo Cuando juegue con Nacional Que va a ser el próximo partido La voy a tratar de romper toda Para Para que ellos vean Que bueno Me equivoqué Pero que Si yo estoy en Rambla hoy Porque Porque yo quise O sea tuve Dos o tres equipos Que me han llamado Cuando llegué de Suiza Pero yo le tomé un cariño aparte a Rambla Eh Eh Es diferente No sé Es un equipo de barrio Que siempre Siempre lo dan por muerto Pero siempre Siempre está ahí A la hora de jugar Viste que a veces No fue Estos últimos años Pero Con las deudas Los últimos días Y yo me identifiqué mucho Y nada La verdad que Que por eso Cuando algo le pido disculpas Y Y porque ellos están siempre ahí Están siempre ahí Eh En las buenas y en las malas Y Y yo creo que Que fue un momento lindo Como decí vos Para demostrarle que Que yo estaba a muerte Con el club Y con todo Rambla Excelente Leonardo Para ir cerrando Contanos Eh Se le viene otra final Como vos nos decías Este fin de semana Frente a Miramar Contanos cómo hace Rambla Para cambiar el chip Y cómo enfocan el partido Justamente De este fin de semana Que sin lugar a dudas Como decías vos Va a ser una final para ustedes ¿No? Sí Es como te digo Lo Lo que queríamos nosotros Como grupo Hoy se va a hablar Cuando se dio un entrenamiento Las felicitaciones Eh Pero Pasó a lo largo del campeonato Eh Ese Es el fútbol Como yo siempre digo Disfrutamos ayer poquito Porque llegamos tarde Hoy con la familia Pero ya Ya hoy A la tarde Ya tiene que quedar atrás esto Porque Nuestra meta es el domingo Es el domingo Y el ser ascenso Si bien la copa lindo Le ganamos nacional La gente que esté contenta Pero nosotros Nosotros ya Ya hoy tenemos que Que planear el partido Contra Miramar Porque Para nosotros Es una final Es una final Y Y queremos subir Queremos subir Queremos el ascenso Y nos sentimos preparados Para eso Entonces Ya lo que pasó ayer Ya quedó atrás Y Hoy ya preparar el partido Con Miramar Excelente Leonardo Bueno la verdad Muchas gracias por estos minutos Como te decía Sé que es difícil Quizás Salir un poco al aire Luego de un triunfo En la noche anterior Y sobre todo de esta manera Así que nada Agradecerte por Compartir estos minutos Con nosotros Te mando un abrazo grande Y bueno Todos los éxitos Para este fin de semana Bueno Bueno animal Muchísimas gracias a vos Siempre a las órdenes Y nada Para lo que sea Estamos acá Siempre Un abrazo grande Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias